Ventajas de viajar en tren es... Esquizofrenia. Paranoia. Sarcasmo. Un sueño. Una colección de cuentos. Una narrativa tras otra. Como las capas de una cebolla. ¡Te miro te guíase! Risa, estupor. Una visión de esquizofrenia, de paranoia, de gens. Es uno de los guiones más raros, locos e interesantes que me han llegado en mi carrera. Un delirio fascinante. Parece que va a ser una joyita. Una maravilla. Un peliculón.